Hola soy BetaGamer507, aquí con un nuevo video de Fortnite 2, temporada 3, Enduro con mi amiga. Aquí no hay nada. Me dieron, estoy herido. Me dieron, estoy herido. Llegue yo como siempre llegando tarde a la acción. Llegue yo como siempre llegando tarde a la acción. Llegue yo como siempre llegando tarde a la acción. Ya va, dos veces que me revive mi amiga. Llegue yo como siempre llegando tarde a la acción. Llegue yo como siempre llegando tarde a la acción. ¡Suscríbete! 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 ¡Modo ataco activar nivel 3! ¡Suscríbete! 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 me gusta esta nueva temporada de fortnite me gusta esta nueva temporada de fortnite me gusta esta nueva temporada me gusta esta nueva temporada me gusta esta nueva temporada de fortnite me gusta esta nueva temporada de fortnite me gusta esta nueva temporada 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 ¡Gracias! 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 ¡Vitoria! ¡Gracias!